Hace apenas unos días que hemos empezado 2023 y ya tenemos una novedad con respecto a las inteligencias artificiales. Microsoft acaba de publicar VAL-E, una inteligencia artificial que es capaz de convertir texto a voz. Una de las cosas más sorprendentes de esta nueva inteligencia artificial es que dicen que es capaz de imitar tu voz con tan solo 3 segundos de audio. Muy sorprendente. Me gustaría recordarte que Microsoft es la empresa que ha invertido mil millones de dólares en OpenAI, la empresa que hay detrás de ChatGPT. Pero lo que me parece más interesante todavía es que está barajando invertir 9.300 millones de dólares en OpenAI. Ahora os pasaré en la web, pero han publicado ya una pequeña muestra de lo que es capaz de hacer y aquí hay una pequeña explicación y aquí está lo que comentan de los 3 segundos de audio necesarios para imitar la voz de la persona. Aquí ya hay unos ejemplos, aquí está el texto, aquí está el ejemplo de la voz que le han pasado y luego tenemos el hecho de que Uvali ya da el resultado. Vamos a poner un ejemplo, el primer ejemplo de aquí. Y ahora vamos a ver si le parece la voz a la que acabamos de escuchar. Es verdad que tiene una voz un poco mecánica, me esperaba un poquito más, pero lo que es imitar la voz sí que lo consigue bastante. Vamos a ver otro ejemplo que a ver si nos convence un poco más. Vale, tres segunditos y vamos a ver qué tal lo hace. Se le parece bastante. Hay una cosa que me ha gustado especialmente y es el hecho de que una de las cosas que más molestan a la hora de escuchar una y hablar es la falta de emoción. ¿No? Fijaros aquí que ha puesto, digamos, emoción. Cuando está adormilado, vamos a ver qué tal suena. Y ahora vamos a ver qué tal lee este texto de aquí, la inteligencia artificial en modo adormilado. Y vamos a ver un ejemplo de enfadado. Y vamos a ver qué tal lo hace Bali. No está mal. No tengo la menor duda de que este 2023 pasarán cosas muy interesantes en cuanto a inteligencias artificiales. Pero una cosa que me ha llamado especialmente la atención y ha sido una idea que he encontrado en Twitter, gracias a Dot CSV, que ha hecho un retweet sobre una idea muy interesante. Vamos a verla porque la verdad es que la veo muy potente. Fijaros en la idea que ha tenido Jim Pan. Es una idea súper buena porque ha sugerido utilizar tres inteligencias artificiales para hacer un Alexa o Siri diez veces mejor y estoy seguro de que sería así. Whisper convierte la voz en texto, ¿vale? Entonces imaginaros convertir la voz en texto con Whisper, pasárselo a ChatGPT, la respuesta que nos da ChatGPT convertirla otra vez a sonido con Bali. Es una idea brutal. Me he motivado para investigar a ver si sería capaz de hacerlo. Me ha sorprendido mucho que Microsoft publicara esto al mismo tiempo que tiene la intención de seguir invirtiendo más dinero en OpenAI. Me parece que van a pasar cosas muy interesantes. Si al mismo tiempo te fascina y te genera cierta inquietud este tema, te dejo aquí un vídeo que creo que te va a gustar mucho sobre quién está involucrado en todo este tema y el impacto que podría llegar a generar en el mundo del trabajo.